¿Hable? Porque como uno no puede, no tienes gestos espaciales, uno no puede ver en la cara a las otras personas. Pero este trabajo es un proyecto que tiene como meta modernizar en cierta forma a los centros tecnológicos comunitarios de cómo vemos el telecentro en el siglo XXI cuando ya muchas de las personas accesan el internet a través de la tecnología móvil. Y qué cambios tenemos que hacer para que se puedan seguir siendo tanto interesantes los CTCs o los centros tecnológicos como también que la gente utilice la tecnología de una nueva manera, que lo utilicen de una manera más dinámica. Entonces eso es para nosotros la importancia del entorno personalizado de aprendizaje, de que es que la gente ahora tiene la posibilidad de crear su ambiente personalizado que los ayuda a ellos a aprender lo que ellos quieren aprender. Entonces yo actualmente trabajo en la Universidad de Minnesota como un diseñador instruccional y Winston trabaja en los CTCs. Ya fue uno de los primeros cinco empleados o diez empleados de los CTCs. Ojalá estuviera acá, pero por el tiempo no pudo estar acá. Y yo en los últimos dos años ya tengo trabajando con los CTCs que voy cada verano a trabajar con ellos y a utilizar proyectos que tengan colaboración entre la Universidad de Minnesota y los centros tecnológicos comunitarios en la República Dominicana. Entonces tenemos una colaboración República Dominicana-Universidad de Minnesota. Entonces, de nuevo, ¿por qué dispositivos móviles? Bueno, en cierta forma, los CTCs no, actualmente, en ciertas, podría decir que existen en muchos lugares, pero este proyecto en sí, CTCs, para explicarlo un poco, se basó que en el 2001, el MIT estaba trabajando en Costa Rica, creando unos contenedores que tenían, eran unos contenedores que ya estaban en desuso. Entonces lo que hacían eran, los llenaban de computadoras y los llevaban a Costa Rica para que los niños pudieran utilizar las computadoras, utilizar Mindstorm de Legos y tuvieran aplicaciones, bueno, de tecnología en lugares remotos. El proyecto fue adoptado por la República Dominicana ese mismo año, murió en Costa Rica y perdió el vínculo con el MIT a través del tiempo. Pero lo que sucedió fue que se localizó el proyecto. Entonces pasó de ser un proyecto que tenía una apariencia extranjera, en el sentido de que eran contenedores extranjeros metálicos llenos de computadoras, ahora ser, ya en la tercera versión, una casa o, podría decir, una instalación bastante bonita, pero también colonial en cierta forma, que ponen en pueblos distintos de la República Dominicana. Y les voy a poner un link para que vean un poco sobre dónde están los CTC. Pero actualmente están por todo el país, hay 90 centros tecnológicos comunitarios, y, bueno, más de 90 ya, y los siguen expandiendo. Y este proyecto de tecnología móvil es, en cierta forma, cómo actualizamos o seguimos modernizando los centros tecnológicos comunitarios. Entonces, acá está un poco sobre el proyecto, de que la República Dominicana ha seguido ya por más de 10 años y creciendo. Si ubicamos los centros tecnológicos, por ejemplo, vamos a mostrarles un mapa de ellos. Y son unas instalaciones muy bonitas. Ellas tienen, no sé si está funcionando el flash en este tipo de browser, pero, a ver si, ok. Tienen un salón de esperanza para niños, tienen una radio comunitaria, tienen, comenzaron como un telecentro normal, con nada más computadoras y el uso de la computación y alfabetización digital. Pero a través de los años han agregado otras actividades y hoy en día tienen, por ejemplo, clases de inglés, clases de aprender a escribir, clases de matemática básica. Y, en cierta forma, es casi como un YMCA o una instalación comunitaria que tiene hasta un anfiteatro y permite que la comunidad venga. Pero siguen siendo un centro tecnológico enfocado en acabar o disminuir la brecha digital. Entonces, en ese sentido, siguen siendo un proyecto que tenga las mismas raíces de antes, con unos cambios en el sentido de que se ha expandido a través de todo el país. El gobierno lo ha apoyado mucho, el proyecto, y por eso es que se ha expandido de esa manera. El proyecto fue adoptado, eventualmente, por la primera dama, actualmente la vicepresidenta, y eso ha hecho que el proyecto tenga el apoyo financiero que permita que se continúe expandiendo. Entonces, una de las limitaciones que tienen a veces los telecentros es esa falta de apoyo financiero y que lo apoye el gobierno, o bastante dinero que venga de otros países, o un sistema sostenible. Entonces, los ETC han logrado ser sostenibles por el apoyo que tienen a través del gobierno y el éxito que han tenido con los años. Sin embargo, la tecnología móvil hace un cambio en cómo percibimos los ETCs, porque antes la gente venía al ETC a encontrar la tecnología, pero ahora tienen la tecnología en sus manos, ¿no? Tienen la tecnología en su bolsillo. Ya tenemos la ITU, International Telecommunications Union. Dice que ya este año hay 6.8 billones de suscripciones móviles a 7 billones de personas. O bueno, 7 mil millones y 6.8 mil millones de personas. 7 mil millones de personas, pero 6.8 suscripciones. Y el año que viene las suscripciones serían más que la población mundial, porque muchas personas tienen dos suscripciones, una tal vez personal, una profesional, y a veces porque quieren tener minutos libres con algunas personas. Pero el hecho es que tenemos ahora la posibilidad de llegarle a personas en todo el país. Entonces, no nada más tienen la posibilidad de ir a estos centros en 90 partes del país, pero también pueden aprender tanto alfabetización digital como alfabetización de la información y otros tipos de conceptos que los ayuden a estar más al día y a entrar a la sociedad del conocimiento en sus manos. Entonces, esa es una de las posibilidades que trae el proyecto. Sin embargo, hay que también mantener los costos bajos, ¿no? Entonces, no sé si algunos de ustedes han trabajado con un proyecto móvil anteriormente, pero una de las dificultades es cómo los proyectos tecnológicos pueden ser costosos y luego tener un impacto bajo en el sentido de que a veces las tecnologías terminan en una biblioteca sin abrir. A veces hay muchos proyectos que han terminado que ni siquiera se instalan en las computadoras, terminan en un salón vacío o simplemente en sus cajas. A veces las compran y luego no las instalan. Una de las partes que la tecnología móvil para mí tiene de ventajas es que no sucede tanto ese problema porque no estamos tratando de comprar algo nuevo, sino pensar en qué aparato tecnológico ellos mismos van a tener dentro de poco. Si ellos van a ya tener un dispositivo móvil en sus manos, ¿cómo hacemos para potencializar ese dispositivo en vez de comprarles algo nuevo? Sino pensar en... Que van a tener un par de años, tal vez, bueno, dos, tres años, si hoy en día no lo tienen. ¿Y qué puede ser un dispositivo de nivel bajo, por lo menos? Ahorita estamos trabajando con un smartphone barato que cuesta 50 dólares en eBay, por ejemplo. Entonces ya eso es el mismo costo que tienen los teléfonos que están saliendo ahorita de Mozilla, también que tienen el Mozilla OS, y queríamos tener un teléfono que tuviera un costo a más o menos alrededor de 50 dólares. Les voy a mostrar un link del modelo que utilizamos para que vean el teléfono en sí que elegimos y un poco sobre qué fue lo que pensábamos cuando se eligió este dispositivo para el proyecto móvil. El dispositivo no es el último modelo y eso fue a propósito, ¿no? Queríamos un dispositivo que fuera accesible. Un poquitico más costoso porque también compramos una memoria SD para cada teléfono. Y eso voy a hablar un poco después en cómo hacemos para tener contenidos educativos de alta calidad al acceso de todas las personas cuando la conectividad es un problema. Si tienen conectividad, tú les dices, bueno, bájate de internet este recurso y ya lo tienes a la mano. Pero aunque los centros tecnológicos tienen como meta que la gente reduzca la brecha digital y conectarse al internet, la conectividad sigue siendo a veces lenta o es difícil tener el mismo tipo de conectividad que a veces se tiene en Estados Unidos, Europa, y a un costo razonable. Entonces, ¿cómo hacemos para que tengan acceso a recursos con una conectividad limitada? El teléfono en sí era, se probaron varios modelos, unos modelos tanto más costosos y otros más baratos también. Y al final se decidió por este modelo porque tenía un sistema operativo de Android que no era el más nuevo, pero al mismo tiempo Android siendo Linux le daba un acceso a un millón de aplicaciones a las personas y hay más de un millón de aplicaciones tanto en Android como en Apple. Y la cámara no era muy buena tampoco, pero de todos modos podían hacer entrevistas, por ejemplo, podían utilizarlo para no nada más como un computador normal, sino al mismo tiempo recolectar información en su comunidad. Entonces, los vimos como una herramienta que hasta podía ayudarlos a ellos como creadores de contenido, no nada más consumiendo contenido, sino también creando contenido. Y esa es una de las partes importantes, en mi opinión, de un PLE o de un sistema de educación móvil, en que ellos nada más no utilicen los dispositivos y bajen información, sino que al mismo tiempo puedan crear información y compartir, porque la red en parte es eso, una comunidad que uno crea y al mismo tiempo usa. Si pensáramos en otro lugar, yo pienso que es importante muchas veces pensar en la capacidad económica, bueno, de tanto el distrito, digamos, y el distrito o el school board, ¿qué dinero tienen para implementar un proyecto móvil? En la República Dominicana el ingreso es más alto que en algunas partes de África, pero es más bajo que en Estados Unidos. Entonces, se tiene que trabajar con esas condiciones locales pensando en sostenibilidad. Entonces, cuando pensamos en el modelo de ADI, de implementaciones de un proyecto, es importante tomar eso en cuenta. De todos modos, partes que en Estados Unidos me parecen relevantes, sería que es importante tener en cuenta que sea un sistema más abierto, no tan cerrado. Por ejemplo, he trabajado en un proyecto de Apple antes. Le dimos una tableta a cada estudiante en la Universidad de Minnesota que entraban al colegio de educación. Ese proyecto fue muy costoso para nosotros. Nos costaba alrededor de 300 mil dólares al año y los muchachos no utilizaban las tabletas tanto como queríamos. Y la tableta en sí, aunque tiene un millón de aplicaciones, no la podían, o por lo menos no la podían agregar un SD, no podían conectarlo a un SD fácil, USB, o no podían conectarlo a un proyector. Entonces, en cierta forma, el sistema de Android es más flexible para que lo podamos utilizar para actividades que el dispositivo en sí no fue originalmente creado para hacer. Y también hay una variedad de costos y de precios más bajos. Por ejemplo, este teléfono es parecido en capacidades, se podría decir, a uno de los primeros iPhones. Pero tú buscas el precio de uno de los primeros iPhones y todavía es más caro. Y eso, en cierta forma, porque retienen el valor que Apple tiende a mantener el valor a más largo plazo, aunque la tecnología en sí ya no tenga tanto valor porque ya no es de último modelo. Pero este dispositivo tenía 4 GB de memoria, que nos pareció importante. Los que probamos que tenían menos memoria tenían a tener problemas con actualizaciones. Entonces, tener un espacio, por lo menos de varios GB, para que puedan tener aplicaciones dentro del teléfono sin que se les llene la memoria muy rápidamente, era importante. Aparte de la SD, porque hay aplicaciones esenciales que necesite el teléfono para funcionar y si no las tiene, puede tener problemas funcionando. Entonces, esos fueron algunos detalles eligiendo la tecnología que tomamos en cuenta. Pero muchísimos teléfonos Android funcionarían de una manera similar. Me encanta Apple y me gustan los otros sistemas operativos también, el Mozilla OS y el Ubuntu OS para tecnología móvil. Y también me parece muy interesante lo que podemos hacer con teléfonos que no son inteligentes. Sin embargo, el teléfono inteligente ya se vende más a nivel mundial en porcentaje que el teléfono básico y hay varias compañías que están enfocándose en eso, en un teléfono inteligente de bajo costo. Si a la larga, si el proyecto de nuevo fuera en unos lugares con menos recursos, la República Dominicana tiene pocos recursos, pero tiene más que otros lugares, tal vez se pensara en un dispositivo todavía más barato, tal vez hasta un teléfono que no fuera inteligente. Pero como era un proyecto piloto que se enfoca ya en ser distribuido ya a un nivel más amplio a futuro, no actualmente, sino cuando se escale el proyecto, se comienza a veces pensando en qué va a ser lo más común dentro de un par de años. Porque cuando este proyecto se vuelva más grande, no va a ser ahora, sino dentro de un par de años. Entonces pensamos a futuro un poco. ¿Qué va a ser accesible para muchas personas dentro de dos años? Y un teléfono barato, smartphone, nos pareció lo más probable dentro de dos años. ¿Por qué me enfoqué o trabajo en la República Dominicana? Bueno, Winston trabaja ahí porque él vive allá, tiene 10 años trabajando allá, y a él le encantaron los CTC como una manera de conectar a la comunidad con el resto del mundo. Y él vio cómo trajeron los contenedores, y fue de los primeros tres CTC, ahora hay 90. Y Winston trabajó en uno de los primeros tres. Y me encantaba mucho compartir con él esa experiencia de cómo él veía que los niños jugaban con la tecnología en los CTC y aprendían a través de jugar con ellas. Para mí fue interesante el hecho de que la República Dominicana invierte mucho en mejorar o reducir la brecha digital, pero tiene de todos modos una baja inversión en la educación. Invierte más o menos, hace poco, está aumentando actualmente, pero invertía en el 2.2% del GDP o del Producto Interno Bruto en la educación cuando el promedio era mucho más alto, alrededor de 4 en el área en Latinoamérica, y todavía más bajo en comparación mundial. Entonces tenía una inversión en educación muy baja, aunque la inversión en este proyecto es alta. Y eso ha dado bajos resultados académicos en la educación. Y cómo entonces utilizamos la tecnología más eficientemente para que esa inversión en tecnología no nada más se quede en tecnología, pero también tenga un impacto amplio en la educación dominicana. Bueno, casi cada persona tiene uno en su bolsillo. Es una de las tecnologías que se ha difundido más eficientemente. Cuando pensamos en Rogers y la difusión de las tecnologías, cómo él piensa que es importante la compatibilidad de una tecnología, cómo se compara con las demás para ser adoptada. Es interesante qué tan eficientemente se ha adoptado la tecnología móvil, porque hay una persona, Jan Chipcase, que él habla sobre cómo la tecnología móvil se ha convertido en un producto esencial. No un lujo, sino una manera de que podemos conectarnos y que necesitamos tener, tanto como necesitamos tener una casa, o necesitamos tener una cama. Entonces el hecho de estar conectados a través de un teléfono no es importante porque podemos saber cuándo están las presiones en el mercado, podemos saber lo que sucede alrededor de, bueno, lo que sucede a la familia, por ejemplo, pero si ya tienen ese dispositivo en sus manos, cómo lo utilizamos de una manera más extensa. Y lo que hicimos fue en la tarjeta SD añadir 12 GB de información educacional o educativa. Déjenme compartir ese link también con ustedes. Ok, déjenme ver si se abre acá. Sí. Entonces lo que utilizamos hasta ahora es que cada teléfono móvil tenía estos materiales dentro de ellos. Son 12 GB y un poquito más. Entre ellos tenían, por ejemplo, materiales de aprendizaje del siglo XXI, incluye un libro de aprendizaje invisible, unas charlas de Jordi Arbeldo sobre qué es un PLE, un libro sobre los PLE, Cristóbal Cobo, Aprendizaje Invisible, y otros recursos que nos parecieron útiles para ellos como estudiantes para que estuvieran bombardeados, se podría decir, por nuevas ideas. Entonces el enfoque a veces no era tanto una idea muy profundamente, sino que se bombardearan con bastantes ideas para promover la creatividad, la innovación y la búsqueda de conocimientos. Uno de los que nos permite el Internet es estar conectados a, bueno, cada vez, cada día, por ejemplo, hay 3 billones de búsquedas en Google para información. Y hay 100 horas de videos subidas a YouTube cada minuto. Entonces la cantidad de información es masiva. No podemos agregar ni siquiera tantos videos que suben en un minuto a YouTube en un teléfono. Pero sí podemos compartir con ellos detalles, algunas informaciones que pueden que ellos les provoque aprender más y buscar más en distintos lugares a través del Internet. Entonces les agregamos videos educativos, por ejemplo, y muchos de ellos fueron TED Talks, charlas TED. Y estas charlas todas tenían subtítulos en español. De todos modos, aunque tenían subtítulos, seguía siendo a veces problemático, porque en un teléfono el subtítulo es pequeño, ¿no? O sea, es difícil leerlo porque el teléfono en sí no era un phablet ni una tableta de las que tenga ni siquiera 4 pulgadas de pantalla, sino una más pequeña todavía. Entonces el tamaño de la pantalla influyó a que a veces no pudieran leer los subtítulos. Había algunas en español, como las que les mostré en la carpeta anterior, pero casi todas estas eran en inglés. Estas fueron elegidas de una manera sistemática, de las que salían como, cuando se hacía una búsqueda sobre alguno de estos temas, las más importantes que salían. Y todas esas fueron agregadas al dispositivo. También se le agregaron conocimientos más locales, ¿no? Como videos dominicanos. Entonces aquí hay muchos videos de historia dominicana. Aquí está, por ejemplo, el poder del jefe, que es sobre la era de Trujillo, y los crímenes que hubieron en esa época, los cambios económicos que hubieron, y distintas partes de la historia dominicana también se agregaron en el video. Muchos de estos recursos eran abiertos. Las TED Talks tienen todas una licencia CC BY. Entonces, pero por esto para nosotros fue tan importante usar Android, porque podíamos crear un paquete educativo que fuera personalizado para ellos. Ahora, este paquete está siendo ahora modificado para que todavía sea más útil de lo que fue, pero sí agregamos recursos con eso en mente, que fueran útiles. No nada más agregarlos por agregarlos, porque nos parecían generalmente buenos, sino que fueran útiles para ellos. Lo que quiero decir útiles para ellos es que mucha gente en la República Dominicana quiere aprender inglés. Entonces, agregamos un curso de inglés específicamente por ese deseo que tienen muchos de ellos de mejorar su conocimiento del inglés. En esa forma, el hecho de que los TED Talks estuvieran en inglés con su título en español era parte de su aprendizaje, que ellos podían utilizar los TED Talks para mejorar su inglés también. Entonces, aunque el curso tenía un PLE, y el programa tiene un PLE en su diseño, también tenía una parte de aprender inglés. Y acá hay videos en inglés de un curso avanzado, completo, experto. Y bueno, eso era parte de lo que se agregó. Claro, se agregaron con una calidad baja de audio y video para que no ocuparan tanto espacio. Los libros digitales, acá hay libros en español, libros sobre la República Dominicana, 500 títulos adicionales también de títulos clásicos. Muchos de estos libros nos enfocamos en libros que ya estuvieran fuera de los derechos de autor. Entonces, usualmente son 70 años después de la muerte del autor, el libro pasa a ser parte del dominio público. Entonces, se agregaron libros del dominio público y los libros Gutenberg, por ejemplo, en Gutenberg.org hay 40.000 libros abiertos. Se agregaron algunos de esos libros dentro del teléfono. Y también libros que están vinculados al proyecto CTC. Por ejemplo, en el proyecto CTC, como hay una radio en todos los lugares, se agregaron manuales sobre cómo operar la radio y para que aprendieran más sobre la radio CTC y sobre la historia dominicana también. Libros de historia, inmigración. Y me parece que esa es una de las posibilidades que tiene un teléfono móvil. No nada más verlo como un sistema de comunicación, sino que, y esto sin las aplicaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de que puedes agregarle todo este tipo de recursos sin todavía pensar en que podemos agregarle en términos del millón de aplicaciones que existen. Cuando pensamos ya en aplicaciones, les agregamos pocas. Sin embargo, al menos aquí tiene una de geometría, el Kindle para leer, uno de Office, el Translate, y otras aplicaciones, un periódico dominicano para que tengan noticias dominicanas. Y, bueno, otras aplicaciones que nos parecieron esenciales. No se agregaron muchas, aunque la lista tampoco es tan corta. Hay que irnos para aprender inglés. Para que ellos también agregaran las que ellos quisieran. Esa era la parte de personalizada. Que ellos pudieran agregarle, aquí está Wikipedia, agregarle cualquier aplicación que a ellos les parecía útil para su proyecto dentro de las actividades que tenían que hacer como parte del curso. Pero los recursos abiertos son cualquier recurso que se pueda modificar y utilizar libremente. Usualmente tienen una licencia CC BY, Atribución Only, que nada más necesita ser atribuida, que son las licencias que utiliza Wikipedia y también TED Talks. Los libros que se agregaron, de nuevo agregamos muchos libros, pero enfocándonos en libros en el dominio público. Y cada vez hay más. Me parece que las colecciones en español podrían ser más grandes, pero como el curso, como tenía la parte también de aprender inglés, tener recursos en inglés no fue algo que fuera un problema. Algunos los encontramos manualmente. Teníamos que ver, bueno, manual en el sentido de que no hubiera una página que los tuviera todos ya organizados. Tuvimos que ir a páginas de museos, por ejemplo, en la República Dominicana, ver qué PDFs tenían publicados. Para la mayoría de los libros que ya tienen de la prensa Gutenberg, les voy a poner el link. Esta es la prensa, el Gutenberg Press. Entonces, estos libros, lo interesante de Gutenberg Press es que ofrece 42,000 libros gratis abiertos que se pueden bajar y descargar en cualquiera de estos formatos, como Kindle Books, como E-Pops, como TEDx, cualquier tipo. Se pueden bajar con cualquier tipo de esos formatos y son completamente abiertos y puedes hacer con ellos lo que quieras. Estando así que muchos de ellos ya están también en audio. Entonces, por acá hay una, Audiobooks. Entonces, acá ellos tienen varios de ellos que se han convertido en libros de audio ya que los han transformado también gratuitamente porque no, ya están afuera de los derechos de autor. Entonces, esos son libros clásicos. Y otros recursos que, bueno, cualquier persona puede utilizar libremente con acceso a Internet. Ahora, como el acceso a Internet a veces no es algo garantizado y en el Internet hay muchas maneras de distraerse, decidimos agregar a muchos de estos recursos directamente en el teléfono, no que ellos tuvieran que buscarlos y encontrarlos por su cuenta. Sin embargo, una de las actividades en el curso que tomaron fue que ellos buscaron un libro que ellos quisieran leer, que ellos tengan un interés en aprender de ese libro y que lo eligieran en cualquier parte, tanto dentro del teléfono como tal vez en Kindle, como tal vez en Wattpad, donde a ellos les pareciera que estaba el libro que ellos querían leer para su estudio personalizado. Y si el libro costaba algún dinero, los ayudábamos con eso. Pero esa era la parte de que ellos podían aprender de cualquier libro, que fuera un aprendizaje que ellos mismos decidan lo que ellos quieren mejorar y nosotros les ayudábamos a crear un plan para mejorar de esa forma. Los videos, como mencioné, tenía muchos videos, muchos de ellos eran TED Talks, esos fueron los que les parecieron más interesantes porque, aunque TED es muy popular en los Estados Unidos y, bueno, en otras partes del mundo, no era tan popular como me imaginaba en la República Dominicana. Y muchos de ellos, este fue la primera vez que fueron, estuvieron en contacto con esos recursos. Entonces, por primera vez vieron TED Talks y estuvieron expuestos a esas ideas de, bueno, tan innovadoras que presentan esos videos. Claro, los videos siguen siendo, en cierta forma, aunque son muy buenas las ideas, es una educación tradicional en el sentido de que una educación teacher center o central en el instructor, que él te cuenta lo que quieres escuchar y ya, uno no interactúa tanto. O sea, un video no es interactivo. O sea, en esa parte hay que diseñar actividades que sean más interactivas porque el video en sí, bueno, es una charla, nada más. Pero sí les parecieron los TED Talks bastante interesantes. Y una parte, a ver si también comparto eso con ustedes, pero cuando van a TED, tienen la posibilidad de bajar esas charlas todas con los subtítulos, tanto en una calidad baja, sin muchos problemas, por ejemplo, podemos, lo que hacíamos era, lo que hice fue tecnología, digamos, tecnología. Bueno, perdón, hay que poner todo esto en inglés, ¿no? Todavía en esta página, pero ok. Entonces, ahí está una de las charlas más populares en tecnología. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es apretar download, y en este caso es muy nueva y no tiene subtítulos en español, pero la mayoría de ellas, vamos a ver esta. Si uno aprieta bajar, acá tiene subtítulos. Y ahí es donde puedes elegir una calidad baja de video, qué subtítulos quieres, y bajarla a tu computador. Entonces, ya tienes un archivo de video de bajo en espacio, con subtítulos en el lenguaje que uno quiere tenerlos. Y una cosa muy interesante de TED es lo rápido que esos videos son, les añaden subtítulos, pues, y que muchos de ellos tienen subtítulos en español, que fue muy útil para el proyecto. En términos de aplicaciones, de nuevo, hay muchísimas. Y cuanto trabajaba en el proyecto que hicimos en la Universidad de Minnesota, de distribuir tabletas a los estudiantes, una por una, o sea, una tableta por estudiante, uno de los trabajos que tenía era precisamente ver qué aplicaciones agregábamos a las tabletas. Y tampoco agregamos mucho en ese caso, pero hay muchísimas aplicaciones. Pero, en cierta forma, hay tantas que promueven la importancia de personalizar el dispositivo. Que ya no sea un dispositivo que tenga todas las aplicaciones que va a usar y no tenga espacio para que tú lo modifiques, sino darle al estudiante la posibilidad de decirle, mira, pero ve al App Store y busca las aplicaciones que a ti te parezcan importantes para álgebra. Aquí hay unas que son interesantes, pero también ves si encuentras algo más y lo compartes con el resto de la clase. Sé promover. La gente comparta recursos. Es una de las metas. Aunque, por problemas de conectividad, eso no sucedió también como hubiera esperado. Sí, me gustaría que hubieran posibilidades para que hubiera casi que un App Store sin conectividad, ¿no? Que no necesites la conectividad para accesar los recursos, sino que simplemente tengas los HTML con vínculos a un disco duro y tengas acceso a ellos ahí. Pero eso fue uno de los problemas, es que para usar el App Store, así la aplicación en sí no necesita el Internet. El App Store necesita Internet para poder simplemente ubicar las aplicaciones y para poder buscarlas. Entonces, aunque el app no sea como Twitter y requiera de una conexión, requieres una conectividad para accesar y encontrar y buscar las aplicaciones. Esa es otra parte del proyecto piloto. Una de las partes que no expliqué es que el proyecto por ahora, hay los 90 centros tecnológicos, pero decidimos que, como de nuevo es un proyecto piloto, no se comenzó en uno de los centros nada más que estuviera alejado de la capital, sino que más bien comenzamos con las oficinas centrales del CTC para que muchos de los administradores se familiarizaran con la tecnología móvil y las posibilidades educativas con la meta de que eventualmente se utilicen los centros con Internet más rápido primero y después vayamos a los demás centros. El Internet de nuevo es una parte importante del proyecto, o sea, y por Internet queríamos que tuviera un Wi-Fi rápido el centro tecnológico. Y actualmente solo los centros cerca de la capital tienen un Wi-Fi rápido. Pero, y la otra parte, bueno, claro que sería interesante darle uno a los estudiantes y que cada estudiante tenga su dispositivo móvil. Sin embargo, eso tiene un costo muy alto. También están los problemas a veces de seguridad. Y parte del proyecto no quería distribuir dispositivos, sino ver cómo utilizamos los dispositivos que ya tienen las personas. El enfoque más bien ha sido en enseñarle a los, primero a los supervisores y eventualmente más a los facilitadores para que la gente que trabaja en los centros, que instruye a los demás estudiantes, a las personas del pueblo, sepan cómo potencializar la tecnología móvil para que cuando esas personas tengan sus propios dispositivos lo utilicen de una manera más efectiva. Y Moodle se utilizó como una guía para parte del curso. Entonces, los CTC tienen una instalación de Moodle y ahí se le daban actividades a los participantes como crea un PLE y revisa el PLE de tu compañero y utiliza el dispositivo para entrevistar a alguien de tu comunidad sobre un momento histórico importante o tómale una foto a algo que te pareció interesante esta semana. Sé que utilizarán los dispositivos móviles, comparte aplicaciones, vas a una aplicación sobre aprender inglés que te sea útil y compártela también. Entonces, una aplicación, por ejemplo, que les pareció muy útil para el inglés, aunque tenían todos esos videos en inglés, era una aplicación como Duolingo. Y ahí la parte que llama la atención es que, aunque había muchos videos en inglés dentro del teléfono para aprender inglés, que ellos preferían, las personas que se enfocaron en aprender inglés preferían más bien las aplicaciones que los videos, porque las aplicaciones, uno, eran más cortas, que no necesitabas a veces que ver un video de una hora, podías nada más a veces usar la aplicación por 10 minutos, pero que la aplicación es interactiva. Las aplicaciones como Duolingo permiten que tengas resultados personalizados y que tengas tu propia, casi que un tutor personal y que vayas a tu ritmo también. En cierta forma, eso permite en algunas aplicaciones, si tienes la conectividad que necesitas, que sea más interactiva la experiencia y la educación. Y, como este carro está personalizado, también es importante personalizar la educación en que hay muchísimas calculadoras, por ejemplo, en un teléfono móvil, ahora, en aplicaciones que pueda bajar. Hay muchísimos calendarios, hay muchísimas aplicaciones para tomar notas, hay muchísimas aplicaciones para aprender matemáticas, hay muchísimas aplicaciones para dibujar, pero cada persona tiene algo que ellos prefieren utilizar. Y no nada más que prefieres una aplicación de dibujar distinta a la otra persona, sino que tal vez prefieres una rama de aplicaciones que otra persona no prefiere. Entonces, teníamos un participante que ella quería aprender más sobre cómo hacer joyería. Entonces, podía tal vez aprender ideas con Pinterest o aprender ideas con Etsy o otras aplicaciones que permiten encontrar ideas interesantes en el Internet sobre joyería. O ir a eHow y ver cómo crear también joyería por el Internet. Entonces, puede hacer una búsqueda en Google, pero a veces hay aplicaciones que tienen un contenido ya más enfocado. Y puede ser personalizado en el que tú tengas 50 aplicaciones que son muy distintas a las que tenga tu compañero de clase. Entonces, esa era la meta, que se personalizarán las aplicaciones y el uso de dispositivos móviles. Ahí, déjame ver si consigo para ustedes ese link. Tengo el tab abierto, pero no lo veo. Ok, aquí. Sé que hay unos diagramas de PLE que quería mostrar. Si vamos, aquí hay muchos PLE. Entonces, hay PLEs que tienen Google Docs en el medio. Hay otros que tienen un LMS incluido. Pero uno de estos diagramas fue algo de lo que motivó el proyecto. Porque este diagrama de aprendizaje de David Álvarez. Y acá muestra cómo se puede hacer un PLE con Android. Y cómo se conecta con su computadora computadora. Entonces, este es el PLE de muchas personas que lo han subido a esta página. Y este es lo que se podría hacer con un dispositivo móvil. Esta fue una de las ideas que se utilizó como, que ayudó a formar la visión del proyecto como inspiración. Y un PLE, para si no lo expliqué muy bien, es la diferencia entre un Moodle y un PLE es que el PLE es personalizado. Tú aprendes lo que tú quieras aprender. Es un entorno personalizado de aprendizaje. Entonces, se funciona muy bien con el aprendizaje informal. Porque estamos aprendiendo lo que necesitamos para, tal vez, arreglar el carro. Entonces, queremos mejorar en mecánica. Vemos con quién conectamos en Twitter, en LinkedIn, con quién conectamos en distintos recursos. Para tener un social network. Y también tener los videos en YouTube. Y tener los blogs que leemos. Y que tengamos todas esas conexiones que formamos. A través del Internet o la tecnología para mejorar nuestro aprendizaje. Entonces, que se enfocan en esa conectividad y el conectivismo para crear esos vínculos que puedan mejorar nuestro aprendizaje. Y el hecho de que haya un millón de aplicaciones se relaciona bien con la parte de personalizar tus estudios. Entonces, es importante, sí, darles recomendaciones a las personas. Pero también que la tecnología cada vez va a ver más opciones. No van a ver menos. Y cada vez cuando hay más opciones hay que estar acostumbrados o nos sentamos más cómodos con el cambio y con la experimentación. Que podamos experimentar sin tener tanto miedo a fallar o que, bueno, que no nos digan exactamente qué tenemos que hacer o qué aplicación es la mejor. Sino que nos dejen buscar, que busquemos las aplicaciones nosotros mismos. Y, bueno, aquí está el link. Que podamos mejorar nuestro PLE a través de nuestra propia búsqueda. Que esa es parte de la alfabetización informática, de la información, ¿no? Que podamos encontrar los recursos que nos parezcan útiles. Problemas que tuvimos, bueno, conectividad. No se... El incluir conectividad 3G a un programa sube los costos muchísimo. Porque ya es un costo continuo. No nada más estamos hablando de los 50 dólares más 15. Sino un costo mucho, mucho más alto. Entonces, por eso era la importancia del SD. Porque tenían recursos que no requieren conectividad. Y los ATF, en teoría, tienen un Wi-Fi que funciona en algunos de ellos. Que pueden ayudarlos a hacer updates o bajar aplicaciones. Pero proveerles 3G a las personas es muy caro. Y como se enfoca de nuevo que el proyecto eventualmente sea que ellos utilicen sus teléfonos para estudiar. No los teléfonos que les dé el proyecto. La idea de pagar por la conectividad a las personas no es sostenible a largo plazo. Entonces, no era... Hubiera ayudado tal vez tener un grupo de participantes con conectividad pagada y un grupo sin conectividad pagada para poder medir mejor la importancia de la conectividad. Pero eso no se hizo de esa manera. Me hubiera gustado en retrospectiva. Pero esa no fue la idea original. Limitaciones de tiempo me parece que son a veces más agudas en términos de... Bueno, con el personal profesional en la República Dominicana del que estaba acostumbrado en otros proyectos. Tienen un tiempo limitado para dedicarle a los estudios y al desarrollo profesional. Y a veces eso influía en qué tan efectivamente utilizaban los dispositivos. Y a veces otro problema que hay es que los CTCs actualmente a veces se enfocan mucho en el presente. Los problemas que tenemos hoy en día, en vez de enfocarnos más en los proyectos que van a... Los problemas y las necesidades que tenemos dentro de cinco años. Entonces, la importancia a veces de pensar más a futuro. Qué tenemos que hacer no nada más mañana y qué cuentas y cuánta gente tenemos que escribir en el curso. Sino que es importante para nosotros dentro de un par de años. Eso uno siempre lo tiene en mente. Pero aunque uno lo tenga en mente, muchas veces no hace las acciones relacionadas con ese futuro que podríamos hacer. Porque estamos muy enfocados en el mañana en vez de lo que vamos a hacer dentro de dos años. Y eso a veces tiene simplemente un vínculo con las dificultades que tiene uno en la vida. Cuando uno tiene muchas dificultades, tanto financieras como de familiares, como de conectividad, lo que sea. Todos esos problemas se juntan y hacen que nos enfoquemos más en el presente y no tanto en el futuro. Me parece que una de las diferencias es que a veces en lugares con menos problemas la gente se puede enfocar más en actividades como la self-actualization o la actualización personal y la búsqueda de recursos que nos ayuden y ese tipo de actividades. Y eso tal vez es algo que ha impactado ese uso más dinámico de la tecnología que ojalá siga creciendo, pero sí pienso que lo ha impactado un poco. Y va a seguir creciendo, no ojalá, sino que claro que va a seguir creciendo. Lo que pasa es que la conectividad sí influye y también esas otras limitaciones. Otras lecciones o resultados que tuvimos es que con esas limitaciones que hay, tal vez la idea de que podemos hacer, se enfoca un poco en futurología el hecho de que los saltos de rana. Se dice leapfrogging, que tú puedes a veces hacer un leapfrog y un salto de rana y pasar por encima de otro país en desarrollo o pasar por encima de otro país en educación. Esos saltos por encima a veces a uno le llama mucho la atención porque dice, bueno, pero podemos avanzar más rápido que los demás. Sin embargo, eso es complicado porque quiere decir que quiere hacer mucho en un poco tiempo y a veces eso puede ser contraproducente. Si queremos hacer mucho y hacer un salto de rana, tal vez terminamos no moviéndonos hacia adelante tanto como quisiéramos. Entonces, tener en cuenta de que el desarrollo toma tiempo y no enfocarnos en hacer las cosas muy rápidamente, puede que sea una experiencia más placentera y más productiva para todas las personas involucradas. La gente que utilizó los participantes en el curso hasta ahora les han gustado más los videos que los otros recursos. Los videos fueron una manera de que ellos podían estudiar en el autobús. Digamos que hay varios participantes que viven lejos de su zona de empleo. Entonces, podían estudiar cuando estaban o ver un video que les llamaba la atención cuando estaban viajando de su casa al trabajo. Tenían esa posibilidad y eso era una de las ventajas que tenía el video. A diferencia de, bueno, los libros no fueron tan populares. Entonces, yo pienso que pueden ser más populares. Eso en parte depende de las actividades que se desarrollen. Pero una de las cuestiones que sí hay que tomar en cuenta es que la pantalla es pequeña. Entonces, todos los recursos, como estaban en una tarjeta SD, era muy común que los conectaran a una laptop o a otra computadora y los vieran ahí porque la pantalla es más grande. Entonces, aunque la tecnología móvil tiene sí el potencial de tener todas esas aplicaciones, de tener todos esos gigas de recursos. Por ejemplo, les podemos poner una tarjeta más grande, una de 32 gigas por 30 dólares a cada teléfono. Pero el hecho es que aunque tengan esa capacidad de hacer muchísimas cosas con un acelerómetro, con un GPS, con todos los sensores que tiene el NSF, el NFC, pero con todos esos sensores, de todos modos, es una pantalla pequeña y eso trae sus propias limitaciones. Esa es una de las diferencias que había tal vez entre el proyecto de tabletas que trabaja en la Universidad de Minnesota, que las tabletas sí tienen una pantalla más grande. Entonces, la tableta, en cierta forma, para consumir información puede ser mejor, pero el hecho es que la tableta no es un teléfono. O sea, la tableta sí hay que comprarla y a diferencia de lo que ya tengan. No reemplaza una tecnología necesariamente porque no reemplaza una PC. Entonces, es un costo nuevo. En Minnesota hay otro nivel de ingresos. Entonces, hemos utilizado iPads los tres años del programa. Comenzamos con el iPad 1, 2 y 3. Bueno, ahorita estamos al cuarto año y vamos a utilizar iPad Minis ahora, pero eso es un costo muy, muy alto. Estamos hablando de que nos costaba para un grupo pequeño de estudiantes, bueno, son 500 dólares por persona. Entonces, era un costo alto. Y ese no era en un lugar en desarrollo, en otro país. No se puede hacer un proyecto de esa manera. El iPad Mini tiene algunas ventajas, pero claro, todo tiene ese balance entre el tamaño de la pantalla y dónde la lleva. Un cuento del iPad Mini que me pareció interesante era trabajando con una persona en el colegio de veterinaria. Él es un veterinario y estaba desarrollando una aplicación para poder tomar mejor notas como veterinario. Y lo que le gustaba a él era que la tableta, la Mini, le cabía perfectamente en el bolsillo de, bueno, de veterinario que tiene, la bata blanca que tiene. Se le caía perfectamente en la bata blanca mientras que la grande no le cabía y el teléfono era muy pequeño. Entonces, sí, cada distinto dispositivo tiene una ventaja, ¿no? Lo bueno del Android es que ha bajado de precio muy rápidamente. Por ejemplo, hay una tableta hace poco, la que sacó Barnes & Nobles, la HD tablet. Déjame ver si la HD Plus se llama. Esta tableta, por ejemplo, tiene unas características muy interesantes y es muy capaz y al mismo tiempo es barata. Porque parte de lo que hace, en mi opinión, al Android barato es que como hay fragmentación. Y fragmentación es la parte de que, bueno, hay varias diversiones de Android, hay muchísimos proveedores, pero hay tantas versiones que mucha gente no sabe qué versiones existen. La reventa de ellas es mucho más económica porque la gente simplemente no busca comprarlas. No saben ni que existe el modelo en particular porque hay cientos de modelos. En cambio, cuando alguien trata de vender, digamos, en eBay un iPhone, nada más hay una marca, es solamente Apple y hay iPhone. Entonces, es mucho más fácil que la gente esté buscando por ese producto y que compre ese producto a cambio de los cientos de nombres. Por ejemplo, muy poca gente sabe el nombre del teléfono ese que distribuí, el Samsung Appeal se llama. Poca gente sabe que existió un Samsung Appeal. Entonces, eso hace que el precio sea más bajo, 65. Bueno, yo los compré todavía más o menos este precio, 60. Entonces, eso ayuda a que el precio esté más abajo. Entonces, esa es la parte de que, sí, puedes, si tienes el dinero, a veces Apple funciona bien porque eso, no hay fragmentación y ellos se enfocan mucho en la calidad del hardware. Entonces, el equipo tiene buena calidad. Pero si tienes el problema de costo, si los costos no es un problema, Apple funciona bien. Si tienes una cantidad de dinero limitado, tal vez un Android de término medio, no el más barato y el más caro, pero uno que esté en el medio tal vez sea mejor. Porque estamos llegando a un punto de que ya no hay una tableta que sea necesariamente mucho mejor que las demás, sino que lo que puede hacer una tableta, ¿en qué son buenas? Bueno, tienen una buena cámara, algunas tienen la capacidad de grabar videos, la capacidad de grabar audio. Puedes tomar buenas notas, puedes leer bien. Esas capacidades que tiene son más o menos el estándar o lo común entre todas ellas. El hecho de que Spade es por una mejor, usualmente nada más tiene una mejor batería y una mejor resolución. Pero no necesariamente, porque tenga mejor resolución y batería, son una mejor herramienta de educación. Las de Windows, me parece que tienen que bajar de precio, pero si están yendo, es un proyecto interesante que pueda mezclar tanto la tableta con la PC en un solo dispositivo. Han tenido problemas con el precio, que lo que ha hecho es que no se ha desarrollado el mercado de aplicaciones. Entonces, el mercado de aplicaciones es muy pequeño y teniendo un mercado de aplicaciones pequeño, ellos no han ganado todo el dinero que pueden ganar con aplicaciones, que ganarían el 30%, pero a la vez ha limitado que la gente quiera adoptarlas, porque hay muchas aplicaciones importantes que no están en las Windows Tablets todavía. Pero si ellos cambian su sistema de precio, yo creo que les ayudaría a largo plazo. En términos de aplicaciones que requieren conectividad, de nuevo, si hubiera, porque hay muchas distribuciones, hay distribuciones, por ejemplo, de Khan Academy, que están todas en video y hasta con los programas de ejercicio que se pueden poner en una Raspberry Pi o un Android PC y conectarlas a un LAN, y ya todo el LAN tiene acceso, el Racial Initiative es uno de esos proyectos. Vamos a compartirlo para... Entonces, estos son, por ejemplo, lo que se podría hacer con lo que se hace actualmente con un Raspberry Pi y, bueno, un programa de educación que puedas poner muchísimos recursos, el Word Possible, dentro de un Raspberry Pi, y luego todas esas personas, aunque no tienen conectividad, tienen acceso a esos recursos a través del LAN, no tienen conectividad al Internet, pero sí a la red local. Y eso se puede hacer entre una computadora de 50 dólares, que es lo que es un Raspberry Pi. Sin embargo, no existe una distribución parecida para aplicaciones. Entonces, si queremos aplicaciones, hay que bajarlas. Y así tengas un paquete lleno de APK, APK son los archivos de instalación de Android que se pueden instalar directamente por el APK y no tienes que ir a la red, no tienes que ir a Google Play o Amazon. Pero la limitación sigue siendo que no existe un catálogo con hyperlinks y con referencias offline. Así tengas todos los APK dentro de una carpeta, tienes que saber qué hacen, porque no hay un buen manual, una buena guía para utilizarla sin conectividad. Entonces, y bueno, pero uno de los problemas todavía en la República Dominicana es que si seguimos en la red 1.0, no tenemos todavía la red que permita una interactividad más amplia con la tecnología. Y esa interactividad es importante porque hace que utilicemos el Internet de una manera distinta, que nos convertamos en creadores de contenido. Y eso es una parte muy importante de un PLE, que puedas interactuar. Por lo menos un PLE muchas veces, si vamos de nuevo a la página que compartí de la gente, de todas las personas que habían creado un PLE, una de las partes importantes del PLE era esa, que la gente pone muchas veces los blogs, porque los blogs son una comunidad que tú no nada más extraes contenido, sino que también contribuyes y das tus propias opiniones y luego tienes una red de comunicación con otros autores. Entonces, es difícil tener un buen PLE móvil sin una buena conectividad o si tu conectividad es tan lenta que es un Internet 1.0. Entonces, ves, muchos de ellos tienen Wordpress, SlideShare, Blogs. O sea, si en un Internet 2.0 es difícil tener un buen PLE. Y en la República Dominicana, lamentablemente, en muchos lugares seguimos teniendo una red 1.0. De todos modos, con todas estas limitaciones, si tenemos el deseo de aprender, el dispositivo móvil nos permite aprender y crear un PLE. Porque todos esos recursos pueden estar dentro de un teléfono de 50 dólares sin muchos problemas. Y, bueno, más la tarjeta SD, ¿no? Porque muchos de ellos no tienen la memoria interna para eso. Pero por unos 80 dólares total podrías tener un teléfono que permite ellos aprender muchísimas cosas. Tanto de nuevas ideas de creatividad, como miles de libros, como cientos de aplicaciones. Entonces, ese es el potencial que tienen. Y ese potencial influye no nada más la educación formal, sino también la informal. Las posibilidades que ellos tienen de aprender afuera del colegio y aprender cosas que a ellos les llaman la atención. Y por eso es que debemos enfocar un poco en las posibilidades que tenemos de crear un PLE y de aprender informalmente con dispositivos móviles. Y creo que, bueno, eso era todo. Y si tienen alguna pregunta, es un proyecto piloto. Me encantaría ver qué proyectos están haciendo ustedes, cómo están utilizando la tecnología móvil. Pero la meta sí es que no que compremos dispositivos nuevos para las personas, sino que pensemos en qué dispositivos tienen y cómo los utilizamos de una manera más efectiva. Bueno, gracias. Tengo que ir constantemente a la República Dominicana y llamarlos todo el tiempo. Sí, en Minnesota, el que tenemos ahora es de tableta. El con el que trabajo principalmente es de tableta. Sí deberíamos tener uno más con teléfonos, pero estamos trabajando principalmente con tabletas todavía. Sí. Bueno, espero que les haya gustado y me ha dado la atención, pero gracias, Airo. Ernesto, creo que tu micrófono ya está activo, si quieres hablar por micrófono. Y sí, sería interesante ver cómo lo podemos llevar a un proyecto parecido, bueno, a Puerto Rico y a cualquier otro lugar, pero que también lo personalicemos, ¿no? Que lo hagamos relevante, lo localicemos para que sea relevante también a cada lugar. Que tenga partes de la historia de Puerto Rico y otros elementos que sean interesantes para los estudiantes en Puerto Rico. Hace poco hubo un proyecto de Puerto Rico, por cierto, de cómo estaban creando un nuevo tipo de Arduino que se parecen a, bueno, que trabajan con la Raspberry Pi, pero era un proyecto muy interesante de tecnología de Puerto Rico. Me interesa mucho el tema, te agradezco la presentación muy, muy buena, entiendo que si hay una oportunidad de poder llevar los móviles ya, porque como te quería decir, yo tengo una niña de un año y tres meses y no quiero verla cargando con bultos a la escuela, ¿entiendes? Yo quisiera que pudiera ella tener algún device móvil, porque da una pena ver a esos niños cargando esos libros tan pesados. Y no sé, de verdad que te felicito y yo creo que esto no es, es bien importante que se siga desarrollando la parte de educación móvil. Así que, en lo que podamos conversar más adelante, poner toda tu información ahí, ya te busqué el link y conocerlo. Me gustaría visitar un centro e invitarte a un proyecto que está pasando acá en Puerto Rico, que es el Corredor Digital. Y hacer una presentación acá sería excelente, ¿ok? Bueno, me encantaría. Y sí, sabes, uno de los proyectos que estamos haciendo acá actualmente, Ernesto, que tal vez te llame la atención, es que parte de la justificación que tuvimos con la distribución de tabletas fue precisamente que podían tener libros en sus tabletas y que no tendrían que cargar todos esos libros encima. Porque, y lo que estamos promoviendo es los libros abiertos, que son libros completamente, hay dos proyectos, uno es en Sudáfrica, no sé si lo conoces, de Siyabula. Sudáfrica creó libros abiertos que le llegan, tienen cuatro millones de estudiantes en Sudáfrica con libros completamente gratuitos que pueden ponerlos en cualquier dispositivo. Entonces, la meta actualmente de la comunidad que crea libros abiertos es ahorrarle a los estudiantes un billón o mil millones de dólares para los próximos cuatro o cinco años. Y cuando los libros abiertos permiten eso, también te voy a enviar el link de Minnesota, dos links de Minnesota. Uno es sobre los libros abiertos de universitarios que estamos usando, que es parte de cómo justificamos a veces esa inversión en tabletas que tenemos, que permitimos que cada uno de estos libros, por lo menos los libros universitarios, algunos de ellos son 100 dólares. El Siyabula es para niños de primer grado, no de primer grado, sino de primaria y secundaria. Y en cambio este proyecto ya es para libros universitarios, pero en vez de cada libro costar 100 dólares, 150 dólares para la universidad, cuestan de cero a cinco dólares cada libro. Entonces, si se ahorran, el estudiante de universitario en Estados Unidos gasta más o menos entre 700 a mil dólares al año en libros para la universidad. Entonces, muchas veces no los compran todos. Y ya cuando tú tomas en cuenta ese costo, si la universidad adopta libros gratuitos o el colegio adopta libros gratuitos de alta calidad, ya mucho más que ahorran el dinero que les hubiera costado la tableta. Entonces, sí tiene sentido, cuando lo vemos de esa manera, hacer una inversión en tabletas. Sí, no, en verdad que se puede narrar y que no tiene sentido, la verdad. Lo otro de los libros abiertos que es interesante es que un libro abierto lo puede modificar el instructor. Entonces, puedes tener los ejemplos modificados. Ahorita estamos pensando en cómo se utilizan libros abiertos para que sean traducidos más fácilmente. Hay un programa, la TAM, no me acuerdo cómo, es para Latinoamérica, pero están trabajando en eso. No me acuerdo de la página web actualmente, pero es cómo llevamos todos esos libros en español también. Y sí, me encantaría aprender más del proyecto del corredor que mencionaste. Gracias. Ok, ahora te envío el Facebook también. Sí, no, me encantaría ver lo que están haciendo con el corredor digital. Me parece, no conozco mucho de él y me gustaría aprender más de él. Me gusta el nombre. Bueno, claro no, nos meteremos en contacto y gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Cristin. Si tiene alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.